Atención porque ya hubo sorteo del Tribunal Oral Federal que juzgará a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es el número 7. Acaba de ser designado, eso se hace por sorteo. Ahí, vos sabés muy bien, Lore, 9 tribunales orales federales, 8, perdón. Bueno, le tocó al número 7, que es un tribunal nuevo. Era un tribunal que juzgaba causas ordinarias, es decir, homicidios y demás. Y se federalizó en los últimos meses. Son algunos jueces, incluso son de trayectoria, como Yacobuchi. Así que esos van a ser los que tienen el juicio del caso Cuadernos. Juicio que hoy se sorteó para que se haga, lo hablábamos con Adriana. 2021 más o menos. Para que se haga un tribunal con tanta cantidad de imputados. Vos imaginá que cuando corren el plazo de unidad tienen que correr para 150 defensas. Es decir, va a llevar un tiempo muy grande la realización del juicio, pero ya tiene tribunal. 150 defensas que cada uno hará sus planteos. No solo de nulidad, sino de pedidos de prueba. Todo lo que se tiene que preparar antes de un juicio oral y público. Quedó conformado el tribunal, pero ahora tendrá que comenzar todo el procedimiento, que es muy extenso. Sí, se pueden ir definiendo algunas cosas. La más importante, Bonadio hoy al elevar la causa a juicio, insiste con el desafuero de Cristina Kirchner. Es algo que ya lo había decidido en su momento. Esta enumera la cantidad de causas que ella tiene y insiste con que se la debe desaforar. Si se la desafora, obviamente ya tiene impuesta no solamente una, sino varias prisiones preventivas. Quedaría detenida. Eso puede variar de acuerdo a si es electa o no vicepresidenta de la Nación y cómo juegan ahí el tema de sus fueros. También las libertades. Hay empresarios como Gerardo Ferreira de Electroingeniería, que tiene prisión domiciliaria. Esto ahora lo va a empezar a resolver el Tribunal 7. Ya no interviene más Bonadio en el expediente central y dos investigaciones anexas que él eleva también, que tiene que ver una con el lavado de dinero del entorno de Muñoz, el exsecretario de los Kirchner, y otra con subsidios ferroviarios. Esas tres causas, podríamos decir, ya están en juicio. Estamos hablando de un tribunal oral federal nuevo, de reciente conformación. ¿Tuvo algún juicio de relevancia previo? No, por el momento no. Seguramente cada uno de los jueces previamente, pero no este tribunal conformado así. Exactamente, este tribunal conformado así, te diría, es la causa más importante que le fuera asignada. Todavía no tuvo ninguna... Está juzgando Río Turbio, está juzgando Río Turbio. Es una de las tramas que involucra debido, hay un pedido de penas de la fiscal, pero todavía no concluyó, está en la actualidad realizándolo al tribunal oral. No se sabe bien las características del tribunal en ese sentido, ¿no? Exactamente. ¿Hasta dónde va a ser permeable a las pedidas de la defensa o no? Ustedes saben que cuanto más pedido a prueba hay, más demora hay en el inicio del juicio oral y público. Esto a algunos les conviene, a otros no. También habrá que ver... Va a ser muy relevante este juicio oral y público, sobre todo por el comportamiento de los arrepentidos, ¿no? Que algunos dicen me arrepentí, otros dicen me arrepiento de haberme arrepentido. Y lo van a decir de otra manera. Ahí también hay que ver qué fiscalía es la que interviene. La fiscalía que suele intervenir con ese tribunal es la doctora Fabiana León. Cuando en su momento Stornelli había hecho un pedido a la Procuración, el jefe de los fiscales, como para que se fortalezca un grupo de fiscales, sobre todo teniendo en cuenta, miras, la elevación a juicio oral y público... Claro, por la magnitud de esta causa. Exactamente. Fabiana León empezó a sonar el nombre de ella como que iba a contribuir justamente en la acusación. ¿Se puede dar la posibilidad de que frente a tanta cantidad de prueba y tanta cantidad de acusados, que son 150 o más podrían ser, el tribunal pida un cuerpo de fiscales? Sí, sí, totalmente. Lo hace el Ministerio Público seguramente. E incluso se puede dar la posibilidad de que Stornelli vaya al juicio oral con Carlos Rígolo. Sí, ha pasado que los fiscales de juicio convocan a los de primera instancia, porque obviamente el Ministerio Público es uno solo, es decir, es un solo organismo, más allá de que tenga diferentes agentes fiscales. Así que ahí va a estar la importancia de sostener la acusación y las querellas, ¿no? La UIF, la Oficina Anticorrupción. Así que va a ser un juicio interesante. Te digo, no sé dónde se va a hacer, Lore, porque Comodoro Pi, yo que recuerdo un juicio de tantos imputados, yo nunca presencié. Así que seguramente o va a tener que hacer una logística importante o en otro lugar. Gracias, Sergio. Vamos a ir siguiendo. Minuto a minuto, ahora se acaba de sortear. Esto ya está en la página oficial del Centro de Información Judicial y en todas las redes sociales. Tribunal Oral Federal número 7, la causa de los cuadernos. Gracias, Sergio.